Yo no pienso, no pienso volver Te esperé, te lloré, te rogué también Que no se te ocurra volverme a ver Ya no me pidas perdón, ya no Quise compartir contigo mi corazón Lo hiciste pedazos, jugaste conmigo mi amor Tanto amor que me jurabas no era nada Eres un cobarde, te fuiste sin decirme adiós Y no regreses ya no, no te atrevas a pedirme perdón Se te olvidó todo el daño que tú me hiciste No podrás recuperar lo que perdiste bebé Mírame ya ves, te diste cuenta que no hay dos como yo Te perdiste un bomboncito mi amor Y ahora yo te aviso que es no Mmm Yo no pienso, no pienso volver Te esperé, te lloré, te rogué también Que no se te ocurra volverme a ver Ya no me pidas perdón, ya no Quise compartir contigo mi corazón Lo hiciste pedazos, jugaste conmigo mi amor Tanto amor que me jurabas no era nada Eres un cobarde, te fuiste sin decirme adiós Oh 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 Conmigo mi amor Tanto amor que me jurabas No era nada Eres un cobarde Te fuiste sin decirme adiós Natalia Welcome to Coast Island Welcome to Coast Island